Creo que es el clima de la zona, la tramontana sobre todo, afecta mucho al carácter de la purga. Pues porque es una región con mucha personalidad, con identidad y por lo tanto fuente de inspiración. El patrimonio entendido como memoria colectiva es lo que les da razón a los artistas para inspirarse y crear sus obras. El paisaje, el patrimonio, una de civilizaciones con este genio imposible no enamorarse.